En este día sábado, volvemos a encontrarnos con el Señor durante esta mañana para darles buenos días y también entregarles la buena nueva del Señor. Hemos dicho y decimos en la misa, Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Nos recuerda precisamente el Evangelio de hoy, en que al llegar Jesús a un pueblo se acerca a él un centurión romano, un hombre indigno según la norma del tiempo de Jesús. Sin embargo, este hombre tiene un criado que quiere como un hijo y está enfermo. Se acerca a Jesús y Jesús le dice, voy inmediatamente a tu casa. Sin embargo, este hombre repite estas palabras que nosotros decimos en la misa. ¿Por qué? Porque dice, yo también soy un jefe, también tengo hombres a mi cargo. Y cuando le digo, anda para allá, él va. Y cuando le digo, ve a otro lado, él va a otro lado. Basta que tú lo digas y mi criado quedará sano. Jesús reconoce en él la fe de este hombre. Nunca he hallado tanta fe en Israel, dice Jesús, que sea como tú dices. Jesús nos muestra también entonces en este hecho que la salvación que él trae no es solamente para el pueblo judío, no solamente para este pueblo de Dios que se cree heredero de todas las gracias del Señor, sino que la salvación y las gracias son para todos. El centurión romano ciertamente al llegar a su casa se encontró con que su criado había, estaba sano, había sanado. El Señor puede hacer cambios en nuestra vida. El Señor puede transformar todo lo que tenemos, todo lo que somos y hacerlo para gloria de Dios en el bien que corresponde. Pidámosle al Señor entonces que hoy día nosotros seamos ese centurión, que con fe nos acercamos a él para pedir por nuestros hermanos e incluso para pedir por nosotros mismos. Que el Señor sane nuestras heridas, cambie nuestros corazones para que nosotros también podamos hacer lo mismo con aquellos que nos rodean. Que el Señor bendiga este día y lo podamos vivir en su compañía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.